Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 270.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Esta noche les presentaremos una entrevista con Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, sobre cuál es la respuesta de la oposición frente a la escalada represiva de la dictadura ante la demanda nacional de unidad o alianza de las fuerzas opositoras. Hablaremos con los periodistas Eduardo Enríquez, editor jefe de la prensa, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión y Cristófer Mendoza de Onda Local y El Pecín, sobre las consecuencias que tiene para la libertad de prensa y la libertad de expresión, el segundo asalto policial contra Confidencial y esta semana. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La policía allanó por segunda ocasión el estudio de esta semana y Confidencial sin orden judicial o justificación alguna. Una docena de antimotines irrumpieron este jueves en la oficina ubicada en el edificio Invercasa, tildando de golpistas a los periodistas de Confidencial. Los agentes también buscaban al administrador de la Fundación Violeta Barrios, criminalizada e investigada por la Fiscalía, aunque Confidencial ni su director Carlos Fernando Chamorro tienen alguna relación con la fundación que cerró en febrero pasado. Durante el allanamiento ilegal, el productor audiovisual y camarógrafo de Confidencial, Leonel Gutiérrez, fue detenido por más de seis horas en las oficinas de auxilio judicial, donde fue interrogado y amenazado. Los policías secuestraron todos los equipos, computadoras, cámaras de grabación, trípodes y luces, el control máster, editoras de televisión y decenas de cajas con documentos institucionales y personales de los periodistas. Tras el asalto ilegal, tres policías armados continuaban custodiando la oficina. Nunca van a callarnos, seguiremos haciendo periodismo, seguiremos abriendo nuestros espacios al servicio de toda la población. Pueden robarse otros equipos, pueden cerrar físicamente oficinas, pero nunca van a confiscar el periodismo, nunca van a confiscar la verdad, nunca van a confiscar este compromiso de los periodistas de Confidencial. El primer asalto y ocupación ilegal de la redacción de Confidencial ocurrió en diciembre de 2018 y en febrero de este año se consumó la confiscación de facto del edificio, cuando el régimen inauguró una casa materna de poco uso y vigilada por policías. Periodistas nacionales y extranjeros, defensores de la libertad de prensa, organismos de derechos humanos, gremios empresariales, condenaron el ataque contra el medio de comunicación independiente. La aspirante presidencial opositora Cristiana Chamorro rechazó el señalamiento del Ministerio de Gobernación por su puesto lavado de dinero en relación a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que presidió hasta enero de 2021. La fundación cerró en febrero debido a la ley de agentes extranjeros que criminaliza la recepción de fondos de cooperación internacional por parte de organizaciones de sociedad civil. Chamorro fue citada por el Ministerio de Gobernación y por el Ministerio Público para responder preguntas sobre el supuesto delito, aunque desconoce si judicializarán el caso. Porque es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicolagüenses. Ante la posibilidad de su inhibición como precandidata presidencial debido a esta investigación, Chamorro dijo que continúa dispuesta a participar en la competencia electoral. Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este hecho, así como el asalto a confidencial, como alarmantes pasos que se alejan de la democracia. La policía volvió a imponer caza por cárcel a los precandidatos presidenciales de la oposición que intentaron manifestarse en protesta por la escalada represiva del régimen para rechazar los ataques contra Confidencial y la precandidata Cristiana Chamorro. Juan Sebastián Chamorro, del bloque opositor Alianza Ciudadana, fue impedido de salir de su casa en varias ocasiones, al igual que Félix Maradiaga, de la Coalición Nacional, que llamó a los demás precandidatos presidenciales a que salieran a las calles a manifestarse. En Nicaragua, el régimen impuso un estado policial de facto desde septiembre de 2018. Las reuniones y manifestaciones de protesta cívica están prohibidas y las actividades que los opositores logran realizar en espacios privados son asediadas por la policía y paramilitares. El Consejo Supremo Electoral canceló de forma ilegal la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática, eliminando la casilla de la Coalición Nacional en la elección de noviembre. La eliminación del partido se ejecutó acogiendo la impugnación que interpuso un grupo de pastores evangélicos contra una alianza electoral de hecho entre el PRD y cinco integrantes de la Coalición Nacional. Pero según el asesor del partido, Yuri Rojas, los pastores no pertenecen al PRD y por lo tanto no tenían derecho legal de impugnar. Y no tienen otro otro mecanismo como ya lo han hecho a lo largo de varias elecciones. Deshacerse de su principal contrincante, quitar personería jurídica y en este caso prácticamente inhibir a la Coalición Nacional al inhibir la casilla del PRD. Tras el fracaso de la alianza electoral entre los partidos opositores Ciudadanos por la Libertad, y el Partido Restauración Democrática, alcaldes y vicealcaldes liberales cuestionaron a sus dirigentes por no escuchar las peticiones de unidad de sus bases. Los édiles opositores de distintos municipios del país pidieron se concrete la unidad para derrotar al régimen orteguista en las elecciones de noviembre. En su más reciente aparición, el presidente Daniel Ortega acusó al embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan y a representantes de la Unión Europea de intervenir en el proceso electoral. Este viernes, la representante del Centro Carter, Jenny Lincoln, advirtió que las elecciones promovidas por Ortega no llenan los mínimos estándares internacionales de garantías democráticas y que tampoco hay condiciones para realizar una observación internacional que no ha sido permitida por el régimen. La Alcaldía de Managua revive impuestos que han caducado, desconociendo su propio plan de arbitrios para aumentar las recaudaciones, creando costos extra y retrasos, obstaculizando trámites y servicios para los contribuyentes, de acuerdo con varios ciudadanos que se quejaron de las arbitrariedades de la comuna capitalina. La comuna es también señalada por empresarios y propietarios domiciliados o residentes en el municipio de Managua, que reclaman desde 2020 ser víctimas de extorsión por parte de la Alcaldía, que revaloriza sus propiedades sin ninguna base y luego les cobra varios años de impuestos, contradiciendo la ley que solo permite cobrar los dos últimos años no pagados. Por primera vez en los últimos ocho meses de pandemia, el Ministerio de Salud reconoció más de 100 contagios de COVID-19 en una semana. En las últimas cinco semanas, la cantidad de infecciones semanales aumentó más del doble. Los contagios de COVID-19 incrementaron tras las vacaciones de Semana Santa. El Independiente Observatorio Ciudadano reporta que desde abril hasta mediados de mayo hubo 2.368 casos nuevos. Estas cifras se asemejan a las de mayo y junio del año pasado, cuando se vivía la primera ola de la COVID-19. Hasta ahora, solo 163.000 personas habrían sido vacunadas contra la COVID-19, la gran mayoría con una sola dosis. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Este jueves, la Policía Antimotines asaltó de forma ilegal el estudio de televisión que provisionalmente habíamos instalado en las oficinas de Invercasa para producir este programa, después de que en diciembre de 2018 la Policía ocupó militarmente nuestra redacción en planes de Altamira, hasta consumar la confiscación inconstitucional en febrero de este año. Igual que en 2018 la Policía llegó sin ninguna orden judicial. Simplemente llegaron a capturar a periodistas que califican de golpistas, porque hacemos periodismo independiente. Llegaron a ejecutar la orden de su Jefe Supremo, el presidente y candidato a la reelección, Daniel Ortega. La orden de cerrar nuevamente un medio de comunicación por la Fuerza Bruta de las Armas. Durante esta ocupación armada detuvieron por siete horas a nuestro camarógrafo Leonel Gutiérrez y secuestraron todos los equipos que habían en la oficina. Se llevaron dos cámaras de televisión con sus trípodes, luces y micrófono, el control master, editoras de televisión, un iPad y varias computadoras y además varias cajas de documentos institucionales y personales sin entregar ni siquiera un acta de incautación. Nos dejaron una oficina vacía, completamente saqueada, a la que nadie puede acceder porque está custodiada por tres policías armados, como si la redacción donde se reúnen los periodistas a discutir sobre ideas y a redactar noticias fuera la escena de un crimen. Y sin embargo, aquí estamos, haciendo periodismo, gracias a la solidaridad de muchísimas personas que nos han apoyado y en particular de quienes de forma generosa nos han facilitado equipos para producir este programa. Nos cerraron por segunda vez, pero no nos callaron. Se robaron todo, pero aquí seguimos demostrando que nunca van a poder confiscar el periodismo. Esta es la tercera vez que la dictadura de Daniel Ortega lanza un ataque frontal contra mi persona, como parte de su campaña por aplastar las libertades de prensa y de expresión. El primer asalto ocurrió hace 13 años, el 11 de octubre de 2008, en la víspera del primer gran fraude electoral en las elecciones municipales, cuando se produjo el allanamiento contra la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación, que sin ningún motivo o prueba fue acusada por lavado de dinero. Sin embargo, en honor a la verdad, debo reconocer que en esa ocasión el fiscal Douglas Vargas y los comisionados policiales Luis Barrantes y Glenda Zavala, que ejecutaron este allanamiento, reconocieron que no existía ninguna relación institucional entre la ONG 5 y los medios de comunicación que dirijo Confidencial y Esta Semana, aunque los tres alquilaban oficinas separadas en el mismo inmueble. La policía y la fiscalía se tomaron por la fuerza el inmueble y se llevaron abusivamente la documentación contable y las computadoras de 5, pero no allanaron las redacciones de Confidencial y Esta Semana. Y cuatro meses después, un juez admitió que no tenía ninguna prueba para enjuiciar y condenar a los directivos de la ONG 5 por lavado de dinero, y ordenó devolver todos los equipos y documentos que se llevaron. Eso fue lo que ocurrió en 2008, cuando en Nicaragua aún se estaba implantando la dictadura Ortega Murillo, pero los jueces, fiscales y policías, guardaban un mínimo respeto al debido proceso. Pero diez años después, bajo una dictadura consolidada que reprimió de forma sangrienta la rebelión cívica de abril de 2018, Ortega ordenó un nuevo asalto, esta vez directamente dirigido contra Confidencial y Esta Semana. Durante la escalada de diciembre de 2018, la policía se robó todos los equipos y documentos de las empresas productoras de Confidencial y Esta Semana, y de una tercera empresa de consultoría ambiental, propiedad de mi esposa de Cirel Isondo, que también fue criminalizada, y luego ocupó nuestra redacción de forma permanente hasta confiscarla. Y cuando al comisionado policial Francisco Díaz le tocó responder ante la Corte Suprema de Justicia por qué había perpetrado este asalto, alegó que la policía había llegado a cerrar la ONG 5. Aunque diez años atrás, la misma policía y la fiscalía habían reconocido que no existía ninguna relación entre la ONG 5, que en ese momento incluso se encontraba ya en otro local y Confidencial. Y a pesar del asalto, la persecución y el exilio. Los periodistas de Confidencial nunca dejamos de informar un solo día. Tres años después estamos ante una nueva escalada represiva para cerrar todos los espacios de libertad y de competencia política, en la que Ortega ya empezó a cancelar partidos políticos para eliminar a la coalición nacional y a inhibir a precandidatos presidenciales para eliminar de antemano la competencia electoral el 7 de noviembre. Y como parte de esta nueva ola represiva, el dictador ordenó un nuevo asalto policial contra Confidencial y esta semana, para cerrar por segunda vez este medio de comunicación. Nuevamente, no hubo una orden judicial u otra razón para allanar que no sea aplastar la libertad de prensa. Aunque los policías antimotines que asaltaron el estudio de Confidencial alegaron verbalmente que estaban en un operativo contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, una institución que no tiene ninguna relación institucional con los medios de comunicación confidencial y esta semana, y cuando cerró sus operaciones en febrero, tenía otro domicilio. Nosotros condenamos enérgicamente este proceso de criminalización contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro a la que pretenden acusar de delitos penales para despojar de sus derechos políticos a mi hermana Cristiana Chamorro e inhibirla como precandidata presidencial. Y llamamos a todas las fuerzas vivas del país, a los ciudadanos autoconvocados, a los líderes de la oposición y los precandidatos presidenciales, a los servidores públicos, a los grandes empresarios y los gremios del sector privado y a los líderes de la Iglesia Católica a demandar la suspensión del Estado policial para recuperar las libertades de reunión y movilización y demandar una reforma electoral que permita ir a elecciones libres. Y aquí continuaremos en Confidencial y esta semana haciendo lo que nos toca. Periodismo para fiscalizar el poder, para informar la verdad y para promover el debate público. La dictadura que hoy luce inexpugnable no ha salido aún de su crisis terminal. Ortega va a caer, pero no por la presión externa, sino como resultado de la resistencia cívica y las elecciones, cuando las fuerzas vivas del país asuman su responsabilidad para tomar riesgos y recuperar plenamente las libertades democráticas. Y nosotros los periodistas vamos a contar la historia de cómo se cambia de forma pacífica una dictadura sangrienta para devolverle al país la esperanza de la democracia, el progreso económico y la justicia. Y ahora vamos a la entrevista con Juan Sebastián Chamorro, economista, exdirector ejecutivo de la Alianza Cívica y precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana. ¿Cuál es la respuesta de la oposición frente a la escalada represiva de la dictadura? Juan Sebastián, esta semana se ha producido una nueva escalada represiva de la dictadura, la eliminación de la personería jurídica del PRD y la coalición nacional, el asalto policial a confidencial, el endurecimiento del cerco policial contra varios precandidatos, incluido vos, y la investigación de la fiscalía contra la precandidata Cristiana Chamorro. ¿Cómo responde la oposición? ¿Está paralizada? No, Carlos, yo creo que estos son momentos que deben definir el curso a seguir. Yo siento que la oposición tiene la obligación, tenemos la obligación de entablar todos los canales de comunicación para permanecer más unidos que en el pasado, donde lamentablemente todos conocemos las diferencias que han habido, porque yo creo, Carlos, que si no nos juntamos, como dice el dicho, nos cuelgan por separado. Así que yo, en mi calidad de precandidato, he hecho varios llamados a la importancia de que en estos momentos cruciales mostremos solidaridad, primero con todo lo que está pasando a las personas afectadas, particularmente con Cristiana, con vos también, en una conferencia de prensa de Alianza Ciudadana el mismo día. Así que yo creo que la dictadura está cometiendo un gravísimo error. Con esta ofensiva, creo que más bien está generando la unidad que tanto había eludido a la oposición, porque creo yo que en realidad el ataque ha sido feroz y creo yo que en el momento en que uno está siendo atacado de esta manera, lo mejor es cerrar filas. Pero ¿cómo se traduce este cierre de filas en términos políticos, en términos concretos? Vamos, el despojo del PRD deja fuera de la competencia electoral a la coalición nacional. La gente pregunta si abrirá la Alianza Ciudadanos por la Libertad a una alianza política amplia que incluya la participación de toda la oposición para sumar fuerzas y derrotar a Ortega. O van a seguir con la estrategia de intentar desgranar a la coalición nacional y a la UNAP como ha sido hasta hoy. Bueno, en primer lugar yo creo que el despojo al PRD no implica de que la coalición nacional o la UNAP dejen de existir, todo lo contrario. Yo creo que este es el momento donde precisamente se deben de establecer los canales de comunicación. Alianza Ciudadana expresó que es una alianza de puertas abiertas. Yo creo que esta fue una expresión bastante apropiada para el momento. Tenemos que recordar las cosas que se habían dicho en el pasado. Así que creo que hay que tomar la palabra con sinceridad, con franqueza sobre esta exposición de puertas abiertas. Yo no personal, y esto es de nuevo mi punto de vista eminentemente personal, de que el proceso de selección de candidaturas debería estar abiertos a todos los que deseen correr a la presidencia, incluyendo los candidatos independientes. Yo creo que este es el momento precisamente de mostrar estos gestos políticos para cerrar filas precisamente. Y este llamado de que Alianza Ciudadana es efectivamente una alianza de puertas abiertas, creo que hay que tomarla con seriedad. Hay temor en la Alianza Ciudadanos por la Libertad de que esta apertura que está señalando o lo que plantearon hace unos días, si esto se materializa y se integran a esta alianza en un sentido mucho más amplio, otras fuerzas políticas podrían ser objeto de represalias y de cancelación de su propia personería jurídica. Yo creo que es natural que existan estas preocupaciones. La dictadura tiene en sus manos la presionería jurídica, todos los partidos políticos y efectivamente este es un dilema bien complejo que estamos enfrentando porque si se hace esa apertura, como se hizo el llamamiento efectivamente, corres el riesgo de que te pase lo mismo que le pasó al PRD. Pero si no haces la apertura también quedas como excluyente. Entonces es un dilema bien complejo en el que se encuentra y nos encontramos como organización política. Personalmente creo que estos son momentos cruciales donde lo más importante es la lucha en contra de la dictadura, la unidad que debe de prevalecer y seguir en este espíritu de que los verdaderos opositores, los opositores que quieren un cambio democrático, no segundos lugares, terceros lugares, sino un cambio democrático y acabar con la dictadura. Tenemos que precisamente juntarnos para hacerle frente a una dictadura que está haciendo todas las reglas electorales más complejas para nosotros. Entonces, precisamente por eso es que es importante el tema de la unidad. Pero sí, el riesgo está latente, hay que reconocerlo y eso implica que hay que hacer alianzas políticas de manera muy cuidadosa para evitar y tratar de caminar en ese en ese filo porque no podemos perder la única casilla viable que queda. Pero la oposición está dispuesta a asumir riesgos frente a una dictadura. ¿De qué otra manera se puede enfrentar a una dictadura? Estás diciendo que hay que hacer las cosas de forma cuidadosa, pero significaría esto entonces someterse al arbitrio y que la dictadura diga este sí, este no, te puedes aliar con este y con este no, ya esto es excluirlo. No, no estoy diciendo eso y precisamente porque por tu comentario, así como lo estás planteando, es que digo que hay que ser cuidadoso para que precisamente no caigas en esa en ese en esa voluntad de la dictadura de que hagas lo que lo que le vaya a caer bien a ellos, ¿verdad? Es a eso a lo que me refiero, que tenés que tenés que hacer alianzas políticas y caminar en ese en ese filo, ¿no? Porque la guillotina la tiene la la dictadura. En ese sentido es que me refiero que hay que ser este cuidadoso, evidentemente. Tu posición como precandidato de que la casilla de la alianza ciudadanos por la libertad se abra a esta competencia de todos los precandidatos, es un tema que lo estás lanzando en este momento, se ha discutido en la alianza ciudadanos por la libertad, ¿hay apertura para realmente abrir esa casilla? ¿Cuándo y cómo? Yo esto lo he expresado anteriormente, lo he dicho en mi programa radial, en mi blog, de que para mí es muy importante, soy firmante del Acuerdo Unidad Nicaragua Primero, donde se hace referencia a un proceso único de selección de candidatura. Es algo en lo que yo creo, Carlos, ¿verdad? Es algo en lo que creo como demócrata de que debe existir la competencia entre todos los precandidatos y entre más competencia, entre más variedad pueda haber y que pueda ver el pueblo nicaragüense. Más precandidatos con ideas diferentes, con debates, creo que es saludable para el proceso democrático que estamos estableciendo desde el interior de la oposición y que esperemos algún día, pronto, después del 7 de noviembre, pueda establecerse a nivel nacional como democracia plena de Nicaragua. Así que esta ha sido mi posición desde hace mucho tiempo. Creo que el sistema de selección de candidatos de Alianza Ciudadana, que está basada en encuestas, en debates, en evaluación de preparación académica y preparación o experiencia profesional, creo que es un buen sistema, porque está balanceado, recoge elementos de la voluntad popular, pero también recoge elementos en los debates de qué ideas están hechas o estamos hechos los precandidatos. Hace unos días en este programa, Félix Maradiaga, candidato de la UNAP en la coalición nacional, ahora prácticamente excluido de facto por este despojo de ciudad, esperamos que se dé esta apertura y estaríamos dispuestos a participar. Los otros precandidatos de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, Noel Vidal, Américo Treminio, han conversado sobre este tema, respaldan esta propuesta. Lo desconozco, Carlos. He tenido muy poca comunicación con los hermanos precandidatos de la Alianza Ciudadana. En la conferencia de prensa que estuvimos nos concentramos en el caso de ustedes particularmente. Ahora esta semana, si el tiempo lo permite, porque tenemos que recordar que estos últimos 10 días han sido muy convulsos. Vamos a hablar más del proceso de selección de candidaturas. Se van a hacer explicaciones públicas en qué consiste, cuáles son las reglas. Hay bastante avance en esto. Mi equipo de campaña ha estado en reuniones con el equipo que está haciendo estas reglas del proceso de selección de candidaturas. Así que este tema va a estar más en la palestra pública en los próximos días. Estamos en la última semana de mayo, Juan Sebastián. La dictadura va poniendo, acortando los plazos, poniendo los ritmos políticos. ¿Cuándo debería de llevarse a cabo ese proceso? ¿Cuándo va a decidir la Alianza Ciudadana si se da o no esa apertura? Y por el otro lado, los debates, las encuestas, la selección del candidato presidencial y de los candidatos a diputados. Bueno, tenemos que recordar que la dictadura misma, que ciertamente al poner el calendario electoral pone los plazos, así es como está funcionando el sistema en este momento, eso debe cambiar evidentemente, movió la fecha del 28 de julio para la inscripción de candidaturas. Así que esa es la fecha fatal que tenemos. Pero obviamente no hay que esperar hasta el 28 de julio. Yo esperaría de que los primeros debates se den ya en la primera quincena del mes de junio, ¿verdad? En este momento, Félix Maradiaga y vos están bajo arresto domiciliar de facto. Es decir, no hay una orden de un juez que diga, usted está procesado y por lo tanto está condenado a permanecer en arresto domiciliar. ¿Hasta cuándo podrás, y podrá Félix, salir de su casa y hacer campaña política como precandidatos presidenciales? Bueno, yo no he interrumpido mi campaña política, continúo mis reuniones por la vía virtual. Hay que buscar cómo darle la vuelta a estas restricciones. El anuncio que se me dio de manera muy informal, así, de palabra, de un capitán que llegó es de que este arresto domiciliar o esta imposibilidad de salir de este punto para afuera, me dijeron, es hasta nuevo aviso. Pero de nuevo, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo, voy a seguir haciendo mis programas de Zoom con Juan todos los miércoles, voy a seguir trabajando con mi programa de radio, reuniones virtuales con una gran cantidad de gente, acceso a los medios de comunicación. Obviamente, y esto es parte del guión que hacen todas las dictaduras, lo que hacen los Castro, lo que hace Maduro en Venezuela, y es que cuando ven que hay una figura que efectivamente está haciendo su trabajo de opositor verdadero, tratan de que esta persona, en este caso, mi caso, no tenga contacto con la población, porque saben de que cada contacto con la población significa incremento más en el liderazgo. Entonces, esto está deliberadamente hecho para limitar mis capacidades políticas, y bueno, hay que buscar formas tecnológicas y formas creativas para poder circunnavegar estas restricciones. Yo quiero decir que nunca me he sentido en casa por cárcel, mucho menos ahora, porque al final del día es el temor, es el miedo lo que encarcela a las personas. Yo no le tengo miedo a este tipo de actividades, a este tipo de restricciones que la dictadura está queriendo imponer, y precisamente nos mueve la esperanza, y con esa esperanza es que sigo haciendo mi trabajo político, Carlos. Pero los ciudadanos que quieren salir a manifestarse, salir a expresar sus opiniones, a rechazar a la dictadura, o apoyar cualquier iniciativa política tuya o de cualquier otro precandidato presidencial, pues también están encerrados, también están amenazados, no pueden movilizarse. Se puede relanzar y recuperar la confianza en este proceso electoral, si no hay libertad de reunión, libertad de movilización, derecho de la población a protestar y a ejercer la resistencia cívica. En estas condiciones no, Carlos. En estas condiciones creo que la dictadura está haciendo todo lo posible para que no exista un sistema, un proceso electoral creíble, y esa es precisamente nuestra lucha. Es curioso que ahora están exigiendo las mascarillas en el transporte urbano colectivo. Y hago esta relación a tu pregunta, porque creo que además ahora van a utilizar, como la están usando en Cuba, la excusa de la pandemia para limitar concentraciones populares también. Entonces, ese elemento también tenemos que tenerlo en el radar. Son condiciones difíciles, Carlos. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero no hay peor lucha que la que no se emprende. Y precisamente en este sentido es que estamos, yo en lo personal, por la participación en el proceso, no por ir a un proceso electoral solamente, sino para ganarle la dictadura y también para exponer toda esta arbitrariedad. Si continúa este proceso de despojo de personería jurídica, inhibición de candidatos presidenciales, se estaría dejando también el terreno simplemente para la participación de partidos colaboracionistas. ¿En qué momento la oposición puede hacer realmente una evaluación política a fondo y decir, se puede ir o no a esta elección? Se deben posponer estas elecciones. Yo estuve en un foro esta semana con Jenny Lincoln del Centro Carter. Dijo, en Nicaragua no hay condiciones para observar elecciones ni para realizar elecciones libres. Mira, yo creo que el objetivo fundamental acá no necesariamente es ir a elecciones por ir a las elecciones. Tenemos que recordar que el objetivo fundamental de nuestra lucha es acabar con la dictadura de Daniel Ortega a través de la protesta cívica, pacífica y la celebración de elecciones libres, transparentes, autosarmadas y competitivas. Si el actual proceso nos va a llevar a que este evento de que se vaya la dictadura, que termine la dictadura de Ortega, se alcance, entonces creo yo que hay que seguir en el proceso. Pero si por otro lado, no participar en las elecciones es la vía más rápida para que se vaya Ortega, también hay que considerarlo. Con esto te quiero decir de que tenemos que pensar estratégicamente en base al objetivo último, ¿verdad? De que es que se vaya Ortega. Yo en lo personal creo de que si se hace una avalancha, un tsunami de votaciones, de votos en todo Nicaragua, le estás haciendo la situación bien complicada a Ortega y estás acelerando su caída y el restablecimiento de la democracia. Pero si hay una estrategia alternativa, también estoy dispuesto a que se analice. Pero al final del día no deberíamos de esperar como una fecha, sino decir, bueno, ¿cuál es la verdadera estrategia a seguir en este momento? Ahora bien, si de repente ya la única casilla de oposición viable, oposición verdadera que existe, es cercenada, es eliminada, guillotinada por la dictadura, entonces ahí sí ya creo que ya no hay absolutamente nada que hacer porque va a quedar solamente el zancudero ahí corriendo. Entonces Ortega podría optar por eso también, ¿verdad? Eso hay que considerarlo. Eso es lo que dice el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro. Continuamos con los periodistas Eduardo Enríquez, María Lili Delgado y Cristófer Mendoza. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar. Este jueves la policía Antimotines asaltó por segunda vez en orden judicial el estudio de producción televisiva de Confidencial y esta semana. Y para conocer el impacto y las consecuencias que tiene para la libertad de prensa y la libertad de expresión este acto represivo, conversamos con los periodistas Eduardo Enríquez, editor jefe de la prensa, María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, y Cristófer Mendoza, periodista de Onda Local y del Pecín. Y esto fue lo que nos dijeron. María Lili, ¿cuál es tu reacción y la de los periodistas nicaragüenses ante este segundo asalto policial contra la redacción de Confidencial y esta semana? Impactante, ¿verdad? Porque bueno, cuando sucedió esto en el 2018, nosotros logramos cubrir el asalto a Confidencial. En diciembre del 2018, ¿verdad? Entramos donde ustedes y bueno, y después todavía te acompañamos, te acordás, la prensa nacional e internacional. Y sin embargo, en esta ocasión no se pudo filmar, ¿verdad? Bajarse uno como a filmar. Y lo que nosotros, nosotros habíamos quedado con un grupo de reporteros internacionales de vernos ahí, ¿verdad? Para cubrir este segundo allanamiento tuyo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando yo veo que ellos me están esperando, yo me voy a parquear. Y cuando vemos desde lejos, la policía viene siguiendo a este grupo de periodistas corresponsales. Entonces, uno, shock. Y luego, la detención temporal de nuestro colega Luis Equeira de la agencia AFP. Entonces, lo que nos demuestra es que cada vez para nosotros es más difícil hacer nuestro trabajo y que esto nos está marcando una pauta de lo difícil que va a ser cubrir en este año electoral. ¿Qué está invocando el gobierno ahora para allanarte nuevamente a Confidencial? ¿Cuál es el argumento legal? No hemos visto ninguna declaración ni de la policía, ni de la presidencia. O sea, tenemos preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Eduardo, la gente pregunta, ¿cuál es el cálculo de la dictadura? ¿Si este es un acto extremo contra un medio de comunicación? ¿O el inicio de una escalada contra la libertad de prensa, contra los medios y contra los periodistas? Bueno, evidentemente que la eficacia de Confidencial y de esta semana y la resiliencia de estos programas y de tu equipo de periodistas sin duda tiene dolido al régimen, a la dictadura. Ellos creían que con el primer golpe iban a acabar con ustedes y al ver los que están regresando con fuerza, pues, por una parte, ahí hay hígado, pues, en ese sentido. Pero no nos quedamos ahí. Yo definitivamente creo que esto es parte de un plan de mayor profundidad en contra de todo el periodismo independiente. Ya explicaba Lili cómo a los reporteros que están cubriendo la noticia también son amenazados, también son objetivos, y entonces esto les complica más la vida. El objetivo aquí es ver cómo lo que ellos están tramando hacer con las elecciones, lo que ellos están... Su narrativa, por decirlo así, de las elecciones sea la que se imponga, y para eso es vital para ellos tener apagados, debilitados, y si es posible cerrados todos los medios independientes. Ya lo hemos visto con el tema, por ejemplo, de la misma pandemia, pues, cómo ellos han exitosamente bloqueado todo tipo de información, y con eso hay una sensación de que la pandemia en Nicaragua no está afectando tanto. Entonces, lo mismo viene aquí. Si ellos empiezan a silenciar a los medios de comunicación independientes, ellos consideran que el gran robo que van a perpetrar en noviembre, o antes, porque bien podría ser antes, que dejen sin opciones a la ciudadanía, pues eso va a tener un menor impacto de la manera en que ellos están tratando de acallar a medios independientes como Confidencial y esta semana y esta noche. Ahora, Christopher, ¿cómo ves la resistencia de la prensa? Hubo una escalada en diciembre de 2018, incluso Miguel Mori y Lucía Pineda estuvieron seis meses en la cárcel, estos medios se reinventaron, hay otros medios que se han reinventado en el exilio, y sin embargo, hoy, como dice María Lili, Eduardo, cada vez es más difícil reportear en la calle frente a la policía que prácticamente está impidiéndole a los periodistas hacer su labor. Sí, definitivamente, Carlos, que el régimen se ha puesto las pilas para tratar de afectar el trabajo del periodismo, pero esto ha permitido que, de alguna manera, periodistas independientes se luzcan, demostrar la valentía y esa determinación por continuar haciendo el periodismo que la gente en Nicaragua necesita. Muchos que están en el exilio, periodistas que están ejerciendo su trabajo aún en la dificultad de estar ahogados, como lo ha hecho el régimen, que también ha cerrado espacios independientes y, por supuesto, sigue secuestrando redacciones y confiscando medios de comunicación, sin embargo, dicen, vamos a continuar defendiendo esta libertad de prensa, que es un derecho humano y que es tan importante que es para la sociedad nicaragüense. Si te quedas sin periodismo independiente, la ciudadanía se queda sin la posibilidad de informarse, sin el sesgo de medios de comunicación que están haciendo propaganda y es por eso que el régimen se ha rodeado y se ha hecho de muchos medios de comunicación para contar una historia totalmente distinta a la que la ciudadanía merece conocer, que es la verdad que cuenta el periodismo independiente. Bueno, en estas elecciones ya es un hecho que no habrá observación internacional, por lo menos de la Unión Europea, de la OEDA, de Naciones Unidas y del Centro Cárter. El régimen ha dicho, aquí solo habrá acompañamiento, posiblemente en los últimos tres días, que van a invitar. ¿Puede la prensa internacional y la prensa nacional llenar ese vacío de la observación internacional? ¿Pueden ser, de alguna manera, los testigos, ya sea del fraude, de la participación o de la abstención en esta crisis? Difícil que llene un rol que le compete realmente a observadores internacionales a fiscalizar diferentes juntas receptoras de votos que, como vos sabés, a mí todo esto me recuerda mucho al 2008, Carlos, cuando te acusaron a vos de lavado de dinero. Fue precisamente previo al primer fraude electoral en las elecciones municipales, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que vimos? Perdón que hable del pasado, pero es que el pasado es importante porque es un pasado que se puede volver a repetir por lo que estamos viendo. Me recuerdo cuando la OEA misma también diciendo que habían impulsado, ¿verdad?, de juntas receptoras de votos a algunos de los observadores que estaban observando en las mesas. O sea, la prensa internacional no puede llenar todo ese vacío de observación, Carlos, ¿verdad? Pero sí estamos aquí también para, junto con la prensa nacional, ¿verdad?, ser testigos y reportar lo que está sucediendo en Nicaragua aún bajo este nivel de tensión, de hostigamiento. A ver, voy a poner un ejemplo. Ayer que estábamos en gobernación, esperando que saliera Cristiana, pero sabemos que estamos flanqueados en las esquinas por ciudadanos que tienen una característica de presuntos paramilitares que están tomándote fotos y enfrente tenés a una policía con unos perros, ¿verdad?, de la técnica canina y que les pedimos, por favor, que Cristiana iba a dar declaraciones y fueron incapaces de mover esos perros. Entonces, por las vísperas se saca el día. Me recuerdo en aquella protesta del Princes donde nos rodearon a toda la prensa independiente que hasta Iván Olivares, el periodista Iván Olivares, le sacaron un cuchillo. Esos son los antecedentes, ¿verdad?, de elecciones de fraude. Entonces, es lo que podemos esperar en este año. Eduardo, la otra noticia es la crisis de la oposición. ¿Cómo se ubica la prensa independiente frente a esta situación? ¿Está alineada con uno u otro de los bloques opositores? ¿Puede jugar un papel de fiscalización crítica o acaso se convierte en un juez de los políticos como reclaman algunos de los líderes de la oposición? Bueno, el trabajo esencial del reporterismo y de los periodistas que tienen que dar cobertura a este proceso, ¿verdad? Porque estamos viendo... Ya no quiero ni siquiera hablar de elecciones porque yo cada vez veo más difícil que lleguemos al 7 de noviembre con una elección más o menos normal. Entonces, el reporteo tiene que mantenerse lo más objetivo posible. Obviamente, siempre buscando más la veracidad, la verdad y no estar emitiendo opiniones. Yo creo que mal haríamos si nos ponemos desde nuestro reporteo a favor de uno o de otro a empezar a criticarlos. Pero esto hablando desde el punto de vista del reporteo, de la noticia en la calle, la cobertura. También los medios de comunicación emiten opinión. La prensa, por ejemplo, a través de sus editoriales emite la opinión de los propietarios de la prensa. Eso es básicamente lo que es un editorial. Y entonces ahí sí hay la oportunidad de hacer mayor fiscalización y de hacer señalamientos. Yo creo que en esta oportunidad lo que hay que hacer más bien es el señalamiento de que por el país, por el futuro de la sociedad, lo que la oposición tiene que hacer es abrirse a la unidad. Y ahora solo quedó una plataforma y bueno, en esa plataforma esa plataforma tiene la responsabilidad de abrirse para incluir a todos los opositores y tratar de sacar al mejor candidato posible. Desde los editoriales eso deberíamos estar planteando y diferente, claro, a la cobertura diaria donde se tiene que dar una visión objetiva de lo que está pasando para que la gente se pueda informar. ¿Cómo se informa la gente hoy, Christopher? ¿Se informa a través de la prensa, de Univisión, de Onda Local, de Artículo 66, o se informa a través de las redes sociales? La gente dice, lo dijeron en Facebook, ahí lo leí. ¿Eso es información? ¿Es una opinión? ¿O acaso los medios están siendo rebasados por este torbeíno, por este mare magnum de información que se reproducen en las redes sociales? Muchas personas tienen un teléfono donde acceden a Internet y poder navegar a través de las redes sociales y tener una gran cantidad de información. Sin embargo, jamás va a ser, esto puede ser comparado con periodismo. Y yo creo que ahí aparecen un sinnúmero de retos que debe tener el periodismo en el tema del tratamiento de la información que se publica. Los medios de comunicación tienen el reto de diferenciar o más bien el trabajo que realizan con el resto de información que la ciudadanía está publicando, tomando en cuenta de que con el uso de estas tecnologías también se puede caer también en la repetición de información que en muchas ocasiones ha terminado siendo noticias falsas o fake news como se le conoce hoy en día. Entonces, va a ser importante que los medios de comunicación puedan, que cada vez pueda seguir verificando la información y pueda sumar la mayor cantidad de fuentes para que la ciudadanía pueda tener los distintos puntos de vista en una información que es tratada y convertida en noticias con el avance de las tecnologías, con cada vez mayor conectividad y cada vez mayor acceso a este tipo de herramientas digitales que, si bien representan una gran posibilidad y un gran potencial para poder informar a la ciudadanía de manera adecuada, también se vuelve un peligro para poder acceder a información que no es necesariamente noticias y que no es necesariamente información confirmada. Lili, ¿es creíble la prensa independiente en esta batalla con el monopolio digamos de la información oficial en medio de la polarización, en medio de esta disputa que a veces se plantea por el activismo, los medios de comunicación independientes son relevantes realmente para la población para informarse? Cuesta la causa, yo creo que como te he dicho hacia vos todo mi respeto hacia el equipo de confidencial, hacia tu persona, ¿verdad? Porque no han dejado de informar en ningún momento golpe a golpe y la ciudadanía yo creo que sí lo valora, ¿verdad? La ciudadanía sí sabe a quién le cree, ¿verdad? y sabe quién está diciendo una información con múltiples versiones, ¿verdad? Para que tome ella un criterio, una información profesional y qué es propaganda, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, la cosa no está fácil, ¿verdad? porque porque bueno, porque por lo menos la televisión que es masiva, ¿verdad? Está prácticamente dominada, ¿no? Por canales afines al régimen de Daniel Ortega. sin embargo, la radio sigue siendo un medio sumamente importante y por eso pues yo aplaudo iniciativas como la de Confidencial de también estar en radio. Yo creo que la gente busca, uno lo ve en la calle, ¿verdad? De que buscan las voces a quienes ellos le creen y creo que el esfuerzo vale la pena. es difícil, es difícil, no es fácil. Yo, todo mi respeto para vos porque el golpe tras golpe pero seguís informando. Eduardo, hay salida política y qué rol les corresponde jugar a los medios en esta crisis. Yo preguntaba antes, bueno, están fiscalizando a las opciones políticas con el mismo rasero, tienden a alinearse en torno a un candidato o a determinados intereses que están detrás de un candidato. Los medios de comunicación pueden de alguna forma hacer un contrapeso para apoyar el esfuerzo de encontrar esa salida. Dando información, informando la realidad es el aporte que podemos dar. Hay una maquinaria de propaganda tremenda. La gente tiene poco acceso a información pero la maquinaria de propaganda llega hasta cierto punto. Mencionaba María Lili, la televisión es masiva y la televisión está prácticamente en manos de ellos y es cierto y ellos probablemente lleven un mensaje a muchos de los hogares todas las noches con su versión que más bien es su ficción. Pero bueno, la gente cuando sale a la calle la gente cuando vuelve a ver su realidad se da cuenta que lo que le están contando en la televisión estos canales y estas maquinarias de propaganda pues no tienen nada que ver con la realidad que ellos viven. Entonces, para mí que la propaganda tiene cierto alcance pero llega a un tope donde ya no da más porque si la realidad que viven las personas la contrastan con el cuentecito que le están contando en la televisión pues se dan cuenta que no hay nada que ver. Ahora, los medios de comunicación sí tenemos la función de fiscalizarlos a todos y de señalar los problemas. Aquí a veces se cae en una tendencia cuando se dice es que los medios tienen que ser objetivos y la gente piensa que el medio de comunicación tiene que ser que dar mitad y mitad de la versión y no decir nada. Yo más bien soy de la opinión de que y no decir nada más pues yo más bien soy de la opinión de que hay cosas que estamos viendo. Hay un dicho que me gusta mucho a mí repetir que dice la verdad entre dos posiciones rara vez está en el centro. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que si hay que señalar que alguien está cometiendo errores hay que señalarlo. A veces decir es que todo mundo es culpable lo que se dedica es que nadie es culpable. Famoso cuento de Fuenteovejuna ¿Quién mató al comendador? Y ahí si lo mató todo el pueblo entonces el pueblo no podía ser condenado. Nuestro rol como periodistas es señalar dónde están las faltas. Señalar dónde se están cometiendo los errores. El reciente problema que se dio que no se logró la unidad entre la oposición pues se tomó una posición y yo en lo particular también tomé una posición muy clara de que la responsabilidad estaba mucho más fuerte del lado de Seporele. No por eso quiere decir que esté apoyando al otro lado pero uno tiene que ver y uno cuando ve las cosas simplemente las tiene que señalar si no mejor nos ponemos una venda y no hacemos nada pero así como le señalamos al régimen los problemas así hay que señalarles a la oposición todo lo que están haciendo mal porque el objetivo final debe ser como te dije la unidad y la salida política me preguntaba la salida política es la unidad de la oposición y trabajar en ese sentido que va a ser el 7 de noviembre bueno no creo que pueda ser el 7 de noviembre muy difícil cada vez el régimen está apuntando a una mayor crisis a una mayor represión pero la gente tendrá que salir a votar y tendremos que demostrar vos decías podrán los medios de comunicación fiscalizar el día de las elecciones y sustituir a los observadores evidentemente como dice María Lili no se puede sustituir a los observadores porque la tarea de observación tiene muchas características que nosotros no podemos suplir pero si por ejemplo podemos nosotros reportar si esa salida es masiva o si esa salida de la gente simplemente es escasa y tenemos que ver de qué manera se interpreta que va a ser el gran reto porque vamos a estar no vamos a tener observación no vamos a tener probablemente los fiscales los van a sacar como los han sacado de la junta receptor de votos a los fiscales de la oposición si hay oposición real y entonces todo eso lo que tenemos nosotros es que informarlo presentarlo para que al final quien le dé seguimiento se dé cuenta si lo que se dio ahí fue una verdadera elección o simplemente la población de alguna manera rechazó la apuesta del régimen o que fue en realidad lo que sucedió en nuestro trabajo es estar ahí y es reflejar lo que la población está haciendo y obviamente toda la represión del régimen también va a ser difícil que ese día salir va a ser un acto temerario yo me lo imagino lleno de paramilitares llenos de motorizados armados llenos de policías antigostines amenazantes va a ser un día complicado pero la tarea es difícil pero hay que hacerlo Christopher una última palabra en el interior del país en los municipios en los departamentos en el norte en el centro del país esto que estamos conversando ahora entre periodistas hay menos libertad de prensa hay espacio de autonomía para los periodistas o más control del régimen sobre los medios locales y en contra de los periodistas fíjate que desde el observatorio de agresiones a periodistas que lleva nuestra organización periodistas y comunicadores independientes podemos nosotros conocer de que las agresiones no solamente son acá en la capital lo que vive el periodismo independiente a la hora de la cobertura las agresiones la intimidación el acoso contra el periodismo no es solamente acá en Managua son 740 casos de agresiones contra el periodismo independiente hay cosas que no se registran Carlos y no se cuentan pero en los municipios que no es muy visible por el hecho de que muchos de los periodistas se encuentran al interior del país se ha hecho una denuncia sobre esto sin embargo la mayor atención sigue estando en la ciudad capital y muchas veces se deja visualizar esa situación de riesgo y esa situación que vienen y perjudican el acceso a la información de parte para los periodistas y para así poder informar a la ciudadanía y ahora vamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Sampié dos años y medio después del saqueo a confidencial la dictadura repite uno de sus crímenes favoritos la mañana del jueves una tropa de policías y antimotines armados invadieron el estudio de esta semana sin ninguna orden judicial procedieron a robar todos los equipos técnicos y los archivos en papel e incluso intentaron llevarse hasta los muebles también secuestraron a nuestro colega Leonel Gutiérrez por siete horas aterrorizaron a la asistente de limpieza que pasa oficial y acosaron a los periodistas que cubrían el asalto pero saben ese despliegue de violencia no le sirvió para nada porque a pesar de todo aquí estamos haciendo este programa y ustedes están viéndolo con nosotros como le gusta decir a la dictadora Rosario Murillo no pudieron ni podrán callarnos por su apoyo y solidaridad muchas gracias pero claro la dictadura tiene que salvar la cara así que esperen muy pronto la inauguración de un nuevo centro de salud fantasma donde nunca nadie va en el módulo saqueado que todavía está siendo custodiado por policías felicidades Sonia Castro tenés un mandado que hacer la dictadura y sus secuaces tuvieron una semana muy ajetreada a seis meses de las elecciones presidenciales el consejo supremo electoral afina la maquinaria del fraude y cancelaron la personería jurídica del partido de restauración democrática cinco supuestos pastores evangélicos que ni siquiera militan en las filas del PRD lo impugnaron ante el consejo supremo electoral ni cortos ni perezosos los magistrados rojinegros procedieron a exterminar al partido un momento eso quiere decir que cualquier persona puede impugnar a cualquier partido rápido llamen al chino en NOC necesitamos un combatiente histórico que impugne a Daniel Ortega y Rosario Murillo tres días de estar diciendo dice que el frente es ilegal si es ilegal la juventud nuestra no puede irle a aclarar a nadie quién era Somoza porque no le queremos enseñar la historia porque le tendríamos que enseñar que se enriquecían que había margolla que había tráfico de influencia todo lo que estos practican dentro de nuestro gobierno y dentro de nuestro partido de esta manera el régimen bloquea a todos los candidatos presidenciales que militan en la coalición nacional bueno por lo menos ahora van a dejar en paz a Félix Maradiaga no no van a dejar en paz a Félix Maradiaga a pesar de que ya bloquearon todas las vías legales para que se convierta en candidato presidencial y aunque parece que están escogiendo a CxL como una oposición cómoda tampoco van a dejar tranquilos a los candidatos asociados con ese partido no diga oficial Nicaragua quiere paz eso digo yo también vamos a miso debo reconocer que la dictadura si ha conseguido una victoria pequeña pírrica pero victoria a fin de cuentas cada vez son más los policías que repiten los lemas de la compañera Rosario así que felicidades compañera ah no Nicaragua quiere paz y yo soy el primero que quiere la paz hermano no hay salida ¿por qué no hay salida? porque quieren paz usted promete la violencia ¿cuál es la violencia? ¿cuál es la violencia? y aquí les va una aclaración solo por si acaso la propaganda del régimen los tiene confundidos retener a los opositores de un gobierno en virtual régimen de casa por cárcel es violencia y no abona en nada a la paz de la misma manera que no abona a la paz el asesinar a más de 325 ciudadanos y hacer de cuentas que aquí no pasó nada ahora CxL es la única casilla disponible para un candidato de oposición unificada y Kitty Monterrey es la dueña del juguete claro mientras el comandante lo permita mucha gente ve con suspicacia la sobrevivencia de CxL y resiente el estilo murillesco de liderazgo de Monterrey por eso expertos internacionales han diseñado una estrategia para suavizar su imagen y apelar al público masivo en vez de resistirse a los apodos abrazarán las connotaciones positivas del sobrenombre de Monterrey ahora las personalidades de CxL asumirán la identidad de personajes de Santra ustedes ya conocen a Hello Kitty Monterrey y ahora les presentamos a su mejor amiga Maemelo Di Moreno Lester Batsmaru y el favorito de los niños los académicos y los empresarios Arturo Nero Quero Queroqui Cruz ¿Quién no querría votar por ellos? son adorables Quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco Genio y figura olvídenlo El régimen de Ortega está tratando de legitimarse a través de las elecciones pero tampoco quiere correr ningún riesgo El único que tiene miedo es Daniel Ortega Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua ese es el hombre que está muerto de horror porque nosotros unidos vamos a derrotarlo en las próximas elecciones La precandidata presidencial Cristiana Chamorro fue citada por el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía para responder ante supuestas acusaciones de lavado de dinero durante su gestión en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que cerró operaciones en febrero Ustedes y yo sabemos que esto es algo ridículo pero para el comandante Ortega es muy serio La posible candidatura de Chamorro despierta en él agudos episodios de estrés postraumático porque le recuerdan aquel momento en que Doña Violeta barrió el piso con el gallo ennavajado Ese es Daniel Daniel Ortega La dictadura utilizará todas las instituciones del Estado para eliminar a sus contrincantes y cree que con este parapeto electoral conseguirá cinco años más en el poder el mundo sabe lo que está pasando y por eso Ortega ya está desatado atacando a la comunidad internacional y mientras tanto en la embajada de Estados Unidos el embajador la dictadura la dictadura está trabajando tiempo extra para cubrir todas las bases hasta el comandante Netflix tuvo que alterar su rutina tradicional para hacer una aparición durante la celebración del 126 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino para estar a tono con la efeméride el comandante compartió algunas ideas dignas de 1895 dice el hombre que en los 80 no hizo colonia de la Unión Soviética y Cuba y en los 2000 de Venezuela déjenos en paz y aquellos que quieran entrometerse les decimos no pueden porque no pudieron ni podrán con el honor con el decoro con el sentido de dignidad de las familias nicaragüenses que queremos trabajo seguridad y paz que queremos vivir con cariño ah no Nicaragua quiere paz y eso es el primero que quiere la paz hermano no hay salida ¿por qué no hay salida? Nicaragua quiere paz ¿cuál es la violencia? ni el policía se lo cree buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según nos lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima